La presión no la tenemos que poner nosotros, es cierto que tenemos que ascender. El equipo está convencido de que vamos a luchar para intentar salir y alejar un poco de esos puestos. Nos toca competir, estar al 100% y quedan 10 partidos en los que creo que estamos en toda la pomada. Mentalmente ser muy fuertes porque cada oportunidad es única y olvidarse siempre de la que fue pasando. Juan Manuel Culio es baja para jugar contra el Mallorca a día de hoy. La precaución prevista se ha convertido en unas molestias en el ligamento colateral de la rodilla derecha que aconsejan. Pues eso, precaución, tratamiento o entrenamiento individualizado para el futbolista argentino el Real Zaragoza. Si el partido ante el Mallorca fuera mañana, el mediocentro no podría jugar. Su participación definitiva está en el aire. La de Julio es la enésima baja de la temporada, se suma a una larga lista y puede convertirse en un serio contratiempo para carreras de cara al partido frente al Mallorca. El Real Zaragoza encara la primera de las diez jornadas del tramo final con la necesidad de ganar. Para cambiar la racha, sí, pero sobre todo para no descolgarse peligrosamente de la pelea por el playoff. La presión no la tenemos que poner nosotros, es cierto que tenemos que ascender, pero tenemos que pensar en este partido y es que no queda otra. No hay que pensar más allá de lo que pueda venir, así que tenemos que ganar en Mallorca y ya luego pensaremos en otras cosas. La batalla del Real Zaragoza será a mediodía y por la tarde, a las cinco, el Huesca recibirá al Nastic en el Alcoraz. Poco importa que el Nastic sea de los principales clasificados a estas alturas del campeonato, que los azulgranas lleven la racha más negativa de toda la temporada. Todo eso da igual, hay que ganar como sea porque la permanencia tiene que ser cimentada en el Alcoraz. El equipo está recuperando anímicamente, sabemos que no estamos teniendo últimamente esa suerte y estamos perdiendo muchos partidos, pero el equipo se está recomponiendo durante la semana. Es difícil porque estamos en una situación que no nos esperábamos, pero el equipo está convencido de que vamos a luchar para intentar salir y alejarnos un poco de esos puestos. Todos los rivales son difíciles, creo que todos compiten bien, pero sí que es verdad que el domingo tiene muchos fuertes y lo hace muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al avispero último de la semana. La verdad es que intentamos normalmente tomarnos las cosas con un cierto sentido de humor, con relax, pero está la cosa muy fea. Ya quedan 10 jornadas y tanto para el Real Zaragoza como para la Sociedad Deportiva Huesca las cosas tienen que cambiar y tienen que hacerlo ya esta jornada. A pesar de las bajas del buen momento en Mallorca, de las dudas que genera el Real Zaragoza es la hora de todos. De los jugadores que tienen que dejárselo todo como si fuera el último partido de sus vidas. Del entrenador que tendrá que recuperar el acierto en sus decisiones, de la afición que una vez más tendrá que empujar al equipo a las cotas a las que este no es capaz de llegar por sí mismo. Todos, todos somos necesarios para romper la igualdad de esta segunda división y poder soñar con la primera. Nosotros estamos tranquilos, hombre, obviamente preferiríamos estar dentro de los play-offs que no nos moviera nadie de ahí y en vez de estar a dos puntos del sexto, pues estar a dos puntos del segundo. Pero bueno, nosotros estamos tranquilos. Al final son muchos equipos los que estamos ahí, nos separan muy pocos puntos y creo que estamos en toda la pomada. Entonces, bueno, pues nos toca competir, estar al cien porción y quedan diez partidos en los que, bueno, hay que estar. Hay que estar y hay que ganar a Mallorca, que tiene dos hombres que conforme se va acercando el partido siembran el terror en las inquietudes zaragocistas. Colunga y Ortuño, dos ex, dos arietes que dejaron huellas muy diferentes, eso es cierto, pero que comparten un mismo objetivo, perforar la portería del Real Zaragoza. Si marcas, ¿lo celebras o eso no lo has pensado? Sí, por supuesto, ahora mismo mi club es en Mallorca y meter goles para Mallorca para mí es una alegría muy grande y bueno, espero que pueda seguir haciendo muchos más. Meterle un gol a Zaragoza sea un gol más especial que el que, por ejemplo, metí este fin de semana contra el Leganés, va a tener otro gol más para mi cuenta, si lo meto, para la cuenta del equipo y bueno, yo al Zaragoza le deseo todo lo mejor porque tengo allí muy buenos amigos, ojalá y asciendan este año. Algunas de las palabras de Ortuño en la cadena Serlo, escucharemos más a fondo esa entrevista. Cambio radical, era un programa, pero sobre todo es lo que necesita la sociedad deportiva Huesca. El club de Azulgrana destila preocupación por los cuatro costados. Algunas informaciones apuntan a un vestuario dividido, algunas ruedas de prensa han desanimado más que relanzar al conjunto ofense, Ankela no da con la tecla y los futbolistas andan faltos de confianza. Pero no queda otra que hacer borrón y cuenta nueva. Cada partido, lo que te decía, va a ser una película entera, totalmente diferente a la anterior y hay que estar preparados mentalmente, que es creo que la parte fundamental en esta etapa. Los últimos 10 partidos físicamente no se puede mejorar, como ya llegas, ya llegas y lo principal es mental. Creo que en ese punto nosotros tenemos que estar fuerte y lo hemos demostrado. Todo lo contrario le pasa al Nastic, que no pierde desde el 10 de enero. Aquí el equipo que se cruzó con el Huesca en las eliminatorias por el ascenso a la segunda ha mantenido el grueso de su plantilla, pero se ha reforzado con algunos futbolistas que están dando un primerísimo nivel. Los catalanes andan con un ojo puesto en los perseguidores de la zona de playoff y el otro, en los dueños del ascenso directo, la segunda plaza, la tienen a tan solo dos puntos. Entra en www.facebook.com barra el avispero ATV y danos un me gusta. Y recuerda que también estamos en Twitter, arroba el avispero barra baja ATV. ¡Gracias! 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 Gracias.